Hola administradores, este es un manual para aprender a usar Comunidad Feliz de forma en vídeo para que sea más fácil para ustedes. Estará dividido en 12 partes que pueden ir viendo individualmente para hacer la comprensión más rápida y más fácil. Bueno, la parte 1 es parámetros generales de la comunidad y carga inicial. Entonces, parte 1, parámetros generales de la comunidad y carga inicial. Este de aquí es el Excel de importación que estoy usando para hacer esta comunidad de prueba de modo de enseñanza. Pueden ver que tiene un 5% del fondo de reserva, expira el 25 del mes su expiración de gasto común, 1% de tasa de interés simple, un medidor de agua y su último gasto común emitido fue abril. Acá están los saldos de encontras que nosotros le pedimos, que es el total cobrado básicamente del último viso cobro o la deuda pendiente que exista de esta persona hasta la fecha. Y después están los porrateos y los números de unidades y los nombres y celulares e e-mails si ustedes quieren. La lectura de los medidores. Y con eso nosotros procedemos a cargar la comunidad que se vería algo así cuando está recién creada. Entonces, la comunidad recién creada. Si se fijan, el módulo de gasto común está todo en cero, ¿verdad? Acepto el capital atrasado. Acá está cargada la información que ustedes nos envían. En el saldo en contra, eso también aparece en recaudaciones. Acá. Y finalmente el resto de los módulos van a estar vacíos, excepto medidores. Si tienen lecturas, que serían las dos lecturas que aparecen en el Excel. Esta de aquí. Bueno, una observación rápida con respecto a los intereses. Recordemos que la fecha de expiración es del 25 de mayo. Hoy día es 30 de mayo. Por lo tanto, hay 5 días de interés que se están generando. Si ustedes ven, este es el saldo inicial de 20.000 pesos. ¿Ya? Y como estamos a 30 de mayo, esto está expirado hace 5 días. Esta es la tasa del 1% mensual llevada a tasa diaria. Por lo tanto, hay 33 pesos de interés cobrado sobre esta deuda hasta la fecha. Eso sí que no se registrará un pago anterior al 25 de mayo o algo que compense el interés. Esto es interés no facturado. ¿Ya? Es un interés que aún no se ha cobrado en la boleta. Como esta es una comunidad recién creada, no tiene interés y ha facturado. Esto se genera una vez que registremos el primer cierre de gasto común y va a depender de la fecha de facturación que fijemos, que hablaremos más adelante sobre eso. Bueno, el resto de los parámetros se revisa en el panel, en editar comunidad. Y acá pueden ver todo el nombre y parámetros de root, porcentaje, fondo de reserva, expiración, tasa de interés, mensaje al final de la boleta. Pueden ver los correos, cómo se van a ver estos. Acá hay un ejemplo de cómo se ve el correo que se le envía a la gente para que ustedes revisen. Toda la información que aparece escrita. Y bueno, si todo esto está en orden y les parece que está bien toda la información que aparece, ponen guardar. Bueno, ahí va a recalcular. En realidad, como no cambia nada, no va a hacer nada. Pero esto nos lleva a la parte 2 del video. Parte 2, módulo de egresos. Normalmente, usted lo primero que hace es registrar egresos. O sea, al menos mi recomendación. Bueno, ¿cómo se registra un egreso? Se hace clic en nuevo egreso. Esto le abre este menú. Supongamos que voy a registrar el pago a Servitec con este root en la categoría mantenciones ascensores. Supongamos que es una mantención de poleas, no, la mantención de piso, flot, mantención de ascensores, poleas, ya. Esto lo definen ustedes. Se me ocurrió este en el momento. Definen el mes al que se había cargado este egreso. En este caso, te pone por defecto el mes en curso, ya, que es mayo para este caso. El monto a cobrar, supongamos que son 500 mil pesos. No, es muy grande porque son solo 10 departamentos. Supongamos que es 300 mil pesos, ya. Y supongamos que ya fue pagado este egreso con fecha 17 de mayo. Esto es totalmente arbitrario. Esta parte de acá la vamos a ver más adelante cuando estemos viendo el tema de medidores. Y se les pregunta, por último, si este egreso va contra fondo de reserva. ¿Qué significa esto? Si yo marco la cajita, este egreso no va cargado en la boleta, va a quedar un registro de él y se va a considerar los gastos de la comunidad, pero se va a deducir del fondo de reserva y no se va a cargar a la gente en su boleta. Supongamos que eso no es lo que yo quiero hacer, así que la dejo abierta. Y adicionalmente puedo agregar documentación de respaldo. Supongamos que voy a respaldar esto con una factura y supongamos que la factura es una cualquiera. Voy a elegir cualquier documento. Supongamos que esta es la factura. Esto me lo guarda. Puedo poner una observación adicional y genero el egreso. Guardar. Entonces, esto acá, una vez que se cargue, va a aparecer en un listado. Esta es la categoría que yo definí. Todos los egresos con este mismo nombre de categoría van a entrar hasta ahí en la lista. Y si se fijan las comas, me genera subcategorías. Si pongo mantención, comas, sensores, me va a salir de una subcategoría que es ascensores. Y este egreso está asociado a la mantención de ascensores, ¿verdad? Tiene un folio que se genera automáticamente. ¿Por qué es el 11 y no el 1? Bueno, porque yo he registrado algunos egresos antes que ya había eliminado. Entonces, esos folios son saltados. Me genera un monto, una fecha de pago si ese documento ya está pagado. Y acá estaría el respaldo, el cual yo puedo revisar en todo momento. Yo acá subí una foto cualquiera, así que en realidad no va a aparecer nada muy coherente, pero pueden poner el documento que ustedes quieran. Adicionalmente pueden acá editarlo o eliminarlo. Y, bueno, eso es con respecto al registro de un nuevo egreso. Se fijan entonces actualizando, ¿verdad? Los egresos del gasto común de mayo en este caso. Y, de hecho, si voy al módulo de gastos comunes, pueden ver que ya se actualizó el cobro a la gente por concepto de gasto común. También se actualizó el fondo de reserva, que es el 5%, ¿verdad? Y este es el total de mes, básicamente la suma de estas filas a la izquierda. Bueno, eso es con respecto a la carga de egresos manual. Ahora, registrar todos los egresos de las comunidades, esos son muchos, es un poco engorrosos en la mano. Por lo tanto, nosotros tenemos la opción de importar desde Excel. Yo ya tengo listo un archivo que les voy a mostrar. Este de acá, en mi Excel de egresos. Yo lo registro acá y lo subo. Y se les va a generar automáticamente un nuevo listado, o sea, una nueva fila en historial de importación. Este es el que ya había importado y lo eliminé, por eso estaba en el folio 11. Folio 11 de egresos. Y una vez que esto ya esté arriba. A ver, revisemos el historial. Ah, espérate, no se subió. Tengo un segundo. Ah, espérate, no se subió. No se subió. No se subió. No se subió.